Hasta esta plaza de San Juan Pablo II del campus de los Jerónimos llegará en procesión el próximo lunes la Virgen Peregrina de Fátima. Aquí será recibida por una amplia representación de la comunidad educativa de la UCAM que la acompañará en una ceremonia de acogida ya en el interior del templo donde permanecerá durante dos semanas. Un periodo de gracia para la universidad que preside José Luis Mendoza en el que hay previstas diferentes actividades para venerar a la madre. En misa diaria a las 11 todos los días va a haber el rosario, va a haber meditaciones sobre la Virgen y el sentido de Fátima, se van a arrelar laudes, vísperas, se van a hacer también 24 horas de oración continuada de miércoles a jueves para todas las personas, se va a hacer una exposición del Santísimo para que todas las personas que quieran estar en la oración del Santísimo y junto a la imagen, pues que también lo puedan hacer. Van a visitar los colegios. No solo en la sede de Guadalupe de la Universidad Católica de Murcia, la imagen saldrá también al encuentro de los fieles en dos procesiones, la primera en la capital murciana el viernes 12. Esta procesión sale a las 7 y media de la tarde de San Antolín y llegará a la plaza del Cardenal Belluga donde celebraremos la ecuaristía, estará nuestro obispo, don José Manuel Lorca, también en esta procesión estará el Cardenal Cañizares, arzobispo de Valencia. Ya el día 19 será la ciudad portuaria la que acoja este cortejo procesional de la Virgen Peregrina de Fátima. Su presencia en la región de Murcia coincide además con la celebración del Congreso Internacional de Mariología. Lo preparamos junto con el Vaticano. Vienen cinco cardenales y un patriarca. Con lo cual hay una representación importante a nivel jerárquica, además de los representantes de la Academia Internacional de Mariología que son los que están coordinando junto con nosotros el Congreso Mariano. Un encuentro de gran impacto mundial que pretende ser un espacio de reflexión sobre la figura de la Virgen, su papel en la Iglesia y el modelo que es para todos los creyentes. Un poquito hasta las 12 de las cuartas. A cada 12 se ha venido profesionalmente el dinero en un trono y luego ya la tendremos.